Hola chicos, bienvenidos a un pequeño video de... El Noche Jotermelus, sí, pero lo utilizo más que en apagado de un aviso. Este es un pequeño aviso que voy a hacer, porque próximamente, lo más probable es que la próxima semana, ya un fin de semana, tan sábado o domingo, vaya a hacer un livestream. ¿Sí? Estoy practicando con el OBS, estoy viendo unos tutoriales, unas cosas hace tres años y medio que no hago livestream, así que estoy súper oxidado, además cada vez que muevo el mouse se escucha... En fin. Sí, este es el humor. De acá vamos para abajo nada más. Bueno, un livestream seguramente el primero de todo va a ser en plan respondiendo preguntas o mientras tanto voy jugando algo rápido, no lo sé. Pero bueno, es más que nada eso. Seguramente, pocas horas antes de que empiece a hacerlo, sí, aviso, el primero va a ser de prueba, o sea, voy a probar, la verdad, mil fails, han arribado un rato con esos fails, estoy muy seguro que voy a responderle preguntas, haré medidas tonterías y cosas por el estilo. Bueno. Quería invitarlo más que nada a eso, va a ser en plan el... Lo más probable es que el domingo, porque el domingo estoy totalmente libre, así que lo más probable es que el domingo lo haré. Igual haré pocas horas antes subir un vídeo avisando, avisando en plan que en 3-4 horas hago el livestream o en 2 horas hago el livestream. En la descripción del vídeo voy a empezar a poner ahora, aparte de mi Facebook, mi Twitter, mi Facebook, por lo general les pido que me sigan en Twitter en Facebook, más que nada en Twitter porque en Twitter hablo de vez en cuando cuando tengo tiempo. Además, estos días estoy bastante desaparecido porque estoy, estaba platicando de nuevo BS, y es eso, que me sigan más que nada en Twitter porque en Twitter lo voy a avisar más que nada, pondré alguna imagen de por medio para que lo vean más, sea más notorio y todo eso. Pero bueno, eso más que nada. Voy a hacer algún livestream, agarré algo, si tiene alguna sugerencia de hacer algo, lo hacemos. ¿Qué haré? Aprovecharé y grabaré juegos que por lo general en el canal no entrarían, de base en plan una serie. No sé, ya veré, ya veré, ya veré que hago algunas cosas. Pero bueno, los invito más que nada a eso. No tengo mucho más, no se me ocurre más agregar. Tocase 10 minutos, si no YouTube no paga. No, mentira. Si no, aquí nadie me tiró 10 minutos en silencio para que sean 10 minutos. Va a quedar redundancia. En fin. Bueno, eso, la imagen de Twitch, por cierto, me gustó. El de los gatitos. En fin. Eso, aparte voy a practicar con esto de que salgan los de la aplicación. Porque como no tengo, no puedo tener el partner de Twitch, porque hace falta, primero, hacer bastantes, bastantes livestream primero. Y segundo, o si no tener, creo que, más de 100 suscriptores en YouTube. No sé, son unas cuantas movidas raras y tengo que pedirlo aparte. Pero bueno, pero ahí por ahora pondré lo de seguidores. Sé que está eso de las donaciones, pero por ahora no, como no necesito comprarme nada, la verdad. No necesito ahorrar para nada importante. Se me ve por gustos, o sea, capaz algún día las pongo, pero en plan, el que quiera, porque hay gente que me ha dicho que quiere donar y todo eso. El que quiera, ahí le dejo al día libre, el que quiera. Pero bueno, seguramente lo usaré para el canal, lo que sea. Sí, lo que usan para acá, se va para el canal. Así funciona. Y nada más voy a probar para el tema con GIFs. Tengo un par de GIFs que me han hecho que voy a aprovecharlos ya que estoy ahí. Es la primera vez que puedo aprovecharlos. Eso, imágenes. Y bueno, veamos, veamos que sale ahí. Después de tanto tiempo ya estaría interesante intentar otra vez. Así que bueno, nada más que decir, chicos. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!